Que cuando yo merecía un gran soberano, yo dije, no, todavía yo aguanto a pegar varios temas. Así es, y nos encontramos a los 25 años del hombre de tu vida, Joe Vera, lo agarramos por fin, el hombre batió récord aquí en la ciudad de Nueva York, un soldado total. ¿Cómo te sientes, Joe? Feliz, feliz, contento de celebrar estos años y que la gente me haya apoyado, muy feliz, ¿verdad? Y también agradecerle a la gente de Zamora, de IEG, que hicieron lo posible para que esto sea lo que fue. La convocatoria que hicieron, eso fue magnífico y gracias a Dios me siento contento. Cuando vi la lluvia en la tarde, me dio mi adiós, bueno, Dios mío. Tú sabes, tú sabrás lo que haces y ya me diste la bendición de llenarlo. Dame la bendición de que la gente pueda llegar, que se haga fácil llegar, que no vaya a haber dificultad. Pero Dios, es tan bueno conmigo que el agua paró ya en la hora de empezar. Y qué más puedo decir, agradecerle a Dios y a ese público maravilloso que me sigue. Somos colegas, yo soy de los que entiendo que hay cosas que sí, no están bien. Yo dije unos días antes que me iban a dar de que, no, que cuando yo merecía un gran soberano. Y yo dije, no, todavía yo aguanto a pegar varios temas. Si yo pego varios temas y me dan un soberano, perdón, si ya me han dado un gran soberano y pego después varios temas, ¿qué me van a dar? ¿Me van a dar otro gran soberano? Tienen que darme otro gran soberano, porque yo no voy a bajar. Después que estás un día arriba con el gran soberano. No, 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 a mí deme ese gran soberano cuando ya yo sepa que no vaya a pegar otro tema. Como le agradezco a los soberanos que le dieran a don Luis Segura. Don Luis Segura merece, hace tiempo, el soberano especial a Raulín. Soberano especial, a mí me pueden dar lo que ellos quieran. Pero el gran soberano, hasta que yo entienda que puedo pegar un tema, no lo quiero. Además, no lo quiero. Hasta que usted está dando tumbazos en el escenario. ¿Un tema a los 35 años? Pero es que mira, ahora se van virales. Ahí anda también un tema que después de 25 años se pegó. Ajá, entonces. ¿Del gringo? Exacto, exacto. Entonces, es así. Así es la... Pero realmente no tengo comentarios sobre lo que me preguntaste. Pero Dios sabe, y el público, y la gente sabe cómo son las cosas. Éxito para todo lo que... ¿Qué viene nuevo luego de este concierto que va? ¿Cuándo va esos 25 años para la República Dominicana? Estamos buscando fechas allá. Ya tengo... Lo que pasa es que tengo también un compromiso en Europa, ya para junio a mediados. Entonces, junio, julio. A mí me gustaría que fuera en julio. Pero como no puedo estar ahí, ojalá y pueda ser en agosto o en septiembre. Pero viene de que viene. Con Dios va a venir. Gracias, maestro. Siempre un placer y éxito. Y nos vemos en Miami. Muy bien, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Esto fue el concierto 25 años del maestro Joe Evera. Chulú, dale. Gracias. Gracias.